Tendencias Tech con Berlín González a Windows por medio de la tarjeta de Knicks Capture por ahí los de Pluggable que acabamos de hacer un vídeo acerca de este micrófono para podcast el cual está muy padre entonces vamos a ver qué tal este juego se llama Lonely Mountains Downhill es básicamente tienes que ir hacia abajo prácticamente es igual pero no la misma situación como Descenders, Descenders es un poco más complicado no de hecho este es más complicado y no me gusta tanto las canciones no tiene buena musicalización los gráficos son pues ustedes los van a ver vamos a ver qué tal pues obviamente escoger bastantes cosas pero por el momento simplemente vamos a hacer esta esta ruta que tenemos por acá y vamos a comenzar qué les parece listo no viene ningún tipo de música que por cierto en el vídeo de Descenders este voy a bajar un poco el audio que lo tengo muy muy alto donde está el audio tendencia este ultimate ok perdón déjeme salir por acá porque no encuentro series donde está series que pasó no tengo ni idea acá en audio volumen de los audífonos lo ponemos acá para que tampoco sea muy fuerte listo continuamos si es que está demasiado fuerte en mis audio en mis audífonos ok vamos a entonces a hacer este juego en la verdad es que no he llegado muy lejos parece fácil pero no lo es créanme bueno ahí tiene la respuesta de que no es nada fácil simplemente es presionar algunos botones y acostumbrarse a los a los botones básicamente estos juegos del playstation estos juegos del xbox one que sigo reiterando me gusta más los juegos del del x del xbox one en game pass son mucho más fáciles de bueno algunos juegos vienen para ambas plataformas incluso para pc es cierto eso nadie lo puede negar el problema es que con el playstation yo no puedo otra vez donde mismo yo no puedo hacer las cosas como a mí me gustan por ejemplo ya se los he comentado en vídeos anteriores con el xbox one puedo en serio que mes que inútil con el xbox one me gusta mucho la manera en que en que se bajan los videojuegos por medio de xbox no tengo palabras yo sé me puedes decir lo que tú quieras en los comentarios de youtube dime lo que quieras no soy un muy buen este jugador en serio no inventes qué ridículo estoy haciendo aquí a ver va a tocaron manejar como los abuelitos despacito y que edito wow y saben una cosa que solamente ahí quedó este el videojuego ahí queda no en esa parte como te puedes caer de la nada es que aplique los frenos muy fuerte hoy estos frenos aunque ya ya veo que también puedes frenar aunque me voy a ir despacio oh my god eres un inútil ya llevo como 15 veces acá y no puedo hacer nada bueno vamos a ver entonces este les comentaba que quiero o sea yo creo que para mí este juego eso es todo no o sea de aquí no voy a salir porque hasta llego hasta llego o sea eres un inútil bueno si entonces el xbox paz me gusta mucho el game paz me gusta bastante y también me gusta mucho porque el xbox es más fácil de conectarse con una tarjeta de vídeo y que la playstation no lo es tanto y como me regreso hacia atrás o sea miren este juego es bonito tiene unas gráficas me gustan las gráficas es una gráfica tipo lego en 2d no son 3d es 2d y entonces este vale la pena jugarlo este juego es para toda la familia en serio berlín o marcar el 4d o no eres qué bárbaro que no va a que no pueda pasar de ese lado entonces por eso es que no 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 juego los juegos del playstation tanto porque si yo yo estoy acá ya tengo un problema yo con esas rocas a ver vamos a ver qué está pasando que no puedo tener control acceso incluso yo creo que esa viene siendo la es que si es imposible que esté cayendo en el mismo lugar bueno ahora por lo menos ya que en otro lado no soy una perdición eres un inútil definitivamente ok entonces este sí con el xbox es más fácil la verdad hay muy buenos juegos para xbox así que no hay ningún problema en este camino está más bueno está más fácil y así puedo llegar más lejos lo jugué previamente y créanme que nunca me había pasado de quedarme casi en la primera escala jamás pero bueno siempre hay una primera vez y esa primera vez tiene que ser ahorita que estoy haciendo el streaming con ustedes de veras de veras está padre el juego la musicalización no tiene nada de música de hecho de ahí quedé este es simplemente como el sonido del mar parece puede ser o el sonido del bosque sonido de los pájaros muy relajante no pero yo creo y yo creo que este es como la partida totalmente o sea la la básica no wow y hasta me hizo pasar saliva porque si ya sé que mira hasta ahorita me dice que puedo frenar con lt o sea que onda contigo también los cortón los controles están invertidos eso no crees que me gusta mucho y como es en 2d es un poco más complicado pero de todas maneras está padrísimo el juego a mí me gusta ah los controles a veces es hay que tener mucho cuidado con los controles es que no 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 me logro aprender cuando es para un lado y para el otro lado o para izquierda derecha no no definitivamente no o nice nice hasta llegué hasta llegué ok voy a frenar porque si no freno creo que no voy a pasar el punto de control llevamos el punto de control número 2 bueno ya ya voy mejorando un poquito y voy igual y voy mediendo la velocidad porque este es una este es una este es un juego rápido y no tengo la experiencia todavía pero está padre el juego a poco no me gustaría que tuviera música como el juego de descenders está padrísimo tiene una música muy padre que por cierto no pude monetizar ese vídeo en youtube porque como tres compañías reclamaron no reclamaron si no dijeron no puedes sacar dinero de aquí pues puedes jugar o sea puedes ponerlo en youtube pero no vas a tener anuncios en este vídeo y jesus christ punto número de control o punto de control 3 se está poniendo más difícil es que nadie dijo que era fácil esto y el punto él sabe también cuál es el problema en los controles son muy sensibles no es culpa del control es que a lo mejor no no he ajustado los controles o la sensibilidad del control pero el juego está padre aunque dice que para hacer es prensa o ok uff 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 ah oh nice 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 a dónde vas a dónde vas nice cómo lo hice no sé no era ahí precisamente se encarreró como si fuera a ser la cruzada del momento y se fue directo al abismo bueno por lo menos no no comienzo desde el principio porque empezar desde el punto número uno también es es como que muy o aquí hay un camino por aquí un camino secreto o ya vieron ese lado ok ok vamos a ver vamos a ver está padre está padre pero dónde lo era era aquí se irá aquí ah me aluciné me aluciné le di de más pero ya vieron como si lo pude pasar es que con práctica no a ver aquí me parece que era aquí no ok ok pero ahí entonces continuamos el la sensibilidad del control es ridícula en serio bueno very nice este vamos a ver qué podemos hacer por acá me gusta el sonido ah detente detente no ya no pude ya no pude ya no pude ya no pude se puede subir hacia arriba debería de debería de por qué este estos polígonos me están haciendo la vida de cuadritos uf uf ok vamos a ver entonces acá lo que tengo que hacer es encarrerarme ah ok qué les parece si dejamos de cosas la última la última la última vez que lo intento y obviamente me van a matar si sigo continuando así entonces vamos a continuar la ruta normal pero es que miren me lleva me lleva o sea me está llamando berlín vente por acá y pues voy a voy a voy a pasar por acá me pongo nervioso es que el control no es no es sencillo el control es como que ahí está y me muero no ah ah miren llegué al punto 4 uf qué estresante si no lo crees créeme es algo estresante o sea que esto es solamente bajar la montaña se ven padre los gráficos saben que no te va cambiando el sonido el sonido va cambiando el sonido del área del bosque va cambiando a a jesus christ ok esto es un juego para debería ser un juego para destresarse no para estresarse qué onda con ustedes bueno tampoco es un juego pésimo es un buen juego tiene muy buenos me gustan los gráficos son son algo diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros a ver en los videojuegos uf uf ok damos la vueltecita pequeña que no se ve tan grande uf y una vez que demos la vuelta continuamos aquí fue donde caí caí verdad el problema es que no podemos dar este es que de repente te sale una roca en polígono para que hablaba hablé demasiado pronto saben que mientras tanto que les parece si tomo un poco de coca cola y les voy a decir algo suscríbanse al canal estoy muy agradecido con las personas que se suscriben al canal gracias por seguir las partidas de videojuego muchísimas gracias suscríbete al canal deja tu comentario dale un clic en la campanita de notificaciones y dale un like también y de todas maneras quiero agradecerte muchísimo aún sigue todavía el concurso para poderse ganar la consola mixer beringer que estamos regalando aquí en tendencias tech y voy a dejar un enlace en la descripción de este video para que lo puedas para que puedas concursar lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal darle un like al video dejar tu comentario porque te quieres ganar la consola y eso es todo bueno te voy a dejar el enlace del video para más información mientras tanto deja tomo una sodita ok que no debería estar tomando soda pero bueno vamos a continuar este juego es un poco estresante tengo que admitirlo estoy me incluso no me lo no me lo van a creer pero estoy sudando porque es muy intenso o sea créanme que si es intenso lo que pasa es que se involucra uno en los sonidos y si tienes unos audífonos vas a poder apreciar mucho mejor este tipo de efectos especiales son sonidos de efectos especiales los sonidos de fondo o hasta ahí llegué car con cuidado siempre tengo problemas así que ahora le voy a dar recién citó bueno ya pasé eso sin querer queriendo es que las escenas en 2d son son padres no es nada fácil este tipo de situaciones me tiene como que un poco consternado y ustedes qué opinan de del cohete que pusieron en la luna o no en la luna en marte bueno de hecho es la y al espacio internacional de las naciones unidas de estados unidos y no sé qué tanto rollo prestado estuvo muy bueno e ilon musk e nos puso y nos dio mucho mucho de qué hablar este fin de semana lo cual estuvo padrísimo también hicimos un vídeo al respecto por cierto si no lo has visto te recomiendo que lo veas saben cuál es el problema el problema es de que es muy sensible a esta es muy sensible el tacto del control no me morí interesante o es que no debo de darle por ahí debo de darle por acá a ah 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 Ah, un inútil. ¿En serio? Ok. ¿Qué les parece a ustedes si nos vamos por acá? Uh, ahí está. Ah, wow. Es una Bimex, ¿no? Una BMX, una bicicleta BMX, creo, no sé. Yo cuando era joven o cuando era más chavito, tampoco es de que tenga 60 años. Uh, tenía una Huffy, una Huffy, una Huffy en español. Este, me la compró mi mamá. Me encantaba esa bicicleta. Rápido, corría, volaba yo en esa bicicleta y tenía un rompevientos en la parte frontal. Buenos tiempos aquellos, eh, la verdad. Vamos a ver si de do recio, ¿qué puedo hacer? Que tampoco quiero estar todo el día aquí en esta misma escena, o sea. Pensé que este juego iba a ser diferente. Es anti inútiles. O sea que ya lo sabrán. ¿En serio? Oh, wow. Oh, miren, si, si, si... Si le doy rapidito. Como que se salva, ¿no? Porque lleva carrera, pues. Me está poniendo de malas este juego. No, para nada. Pero si es como que no tan fácil, eh. Me gustan los diseños en 2D, se ven padres. Oh, my God. ¿Cuántas veces me he reiniciado esta misión? O este, o este, este nivel. ¿Más que el nivel 1? A ver, ¿es logrado? Oh, tienes que pegarle a dos árboles mientras... What? Eso está ridículo. Uh-huh. Ok. Por el momento vamos a jugar un poco tranquilos. Es aquí donde está más difícil. Porque les comentaba que los controles son muy sensibles. Y eso hace que tu partida sea más complicada. Ah. Ya son 20 minutos, aunque sea. Ya llevo 22 minutos. Porque estoy jugando un pésimo juego. Únicamente voy a jugar media hora. No voy a jugar mucho. Así que voy a... Voy a intentar de pasar bien este nivel. Apenas voy en el nivel 4 y ya tengo problemas. Como dice Obi-Wan Kenobi. Confía en ti mismo. Tú puedes hacerlo. Todo lo que te fijes en tu mente... Eres un inútil. Que por cierto, tengo que decir que el juego de The Witcher 3... Eh... Sí me gusta. Me gusta muchísimo. Los gráficos son padres. Pero ese tutorial... El tutorial que tienes que entrar... Ay, como que es muy engorroso. No sé. No se me hace tan bueno. Creo que no lo voy a seguir jugando. Si hay alguien que está viendo este video hasta esta altura... Me gustaría saber si en realidad les gustaría ver... Eh... Cómo se juega ese juego. Porque estaría... Estaría estupendo. Es que el problema es los tutoriales. Que tienes que seguir el tutorial... Y que tienes que enseñar a la niña... Y que no sé qué... Y que... No, yo ya quiero ir al juego. El juego en sí. Miren, pasé a la línea 5. ¡Yay! ¡Go! Cuidado, cuidado. Este juego 2D no es nada fácil. El que dijo que este juego está fácil... Está loco. Créanme. Este juego incluso hasta debería ser un juego VR. Un juego VR. Eso es de la PlayStation 4. Es lo único bueno ahorita. Y estoy viendo la manera en grabar... Obviamente también partidas de videojuegos... En PlayStation VR. Que tendría que hacer una... Una partida... O un... Ya... Hasta ahí quedé. Claro. Eh... Grabar video... Eh... CPU. Llevamos el 3% únicamente. Lo cual está perfecto. Entonces les comentaba que me gustaría grabar videos... Eh... Jugando, obviamente. La cámara que estamos grabando actualmente... Acá con el Samsung. Hey, ¿cómo estás? Y este... Y grabar partidas con el PlayStation VR. Que hay unos juegos impresionantes... Que tengo por acá. ¡Uuuh! ¡Lala! Entonces, este... Miren, pero es que no tengo... Si te das cuenta... Si pones atención... Hay espacios a los que puedes... Cruzar sin tener que dar tantas vueltas. Como por ejemplo ahí había uno. Aquí hay otro. ¡Uuh! Despacio, despacio, hijo. Despacio, ¿no? Y no llevas prisa. Tranquilízate, papá. Tranquilízate. Muy bonito el juego, eh. Muy... Muy... Te ayuda a... A centralizar tus neuronas del lado izquierdo del hemisferio del cerebelo. Estoy diciendo puras incoherencias. No, es que este juego no es fácil. No es fácil. Créeme, no es fácil. Estoy tratando de ser lo más... Calmado posible. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué? Ahora, ¿qué logro? Dice. Aunque necesitas... Este... Cuando le pegas... Tres veces a una roca. Ese fue el logro que hice. En lugar de que me diga, no, es que ya llegaste hasta las cinco. Qué bueno que a todo dar, no. Es porque le pegué a una roca. Inútiles. Vamos a ver por acá. ¡Uuh! 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 Tranquilo, 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 tranquilo. El control es un desastre. Ya me duelen los dedos. Y no les estoy mintiendo. Porque es muy sensible. No sé si estoy de acuerdo con esa sensibilidad del control. Para controlar a este muñequito de peluche. Este... Como se pueden dar cuenta. Hay un arroyito, un tipo río, un arroyo. ¡Uf! Esa es la palabra correcta. Un arroyo, ¿no? Porque dice que precisamente hay personas que nos ven de México. En España. En Colombia. En Bolivia. En Alemania. Y obviamente el español de esos países. O de esos lugares. O de las personas que viven en ese lugar. Ah, soy un inútil. No. No es el mismo, ¿no? O sea... Oh, nice. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Yo ya lo sabía. Esto era así. Y hay lugares donde no puedes pasar. ¿Y si paso por acá? Oh, nice. ¿Vieron eso? Interesante. ¡Uf! Entonces, le dimos por acá. ¡Oh, my God! Ya está bien, está bien. Vamos a... ¡Uf! ¡Oh, nice! ¿Cómo lo hiciste? ¡I don't know! ¡Oh, miren! ¡Oh, that's nice! Entonces, la di por acá. ¡Nice! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Uf! El control... Créanme, mis dedos ya me duelen porque aprieto demasiado el control. Es que está bien... Bien... ¿Sí escuchan el arroyito que pasa por ahí? El arroyito que pasa por tu casa. ¡Uy! ¡Lala! ¡Uy, sí le sigo dando por acá! ¿Qué? Sí, porque por ahí no hay camino. O sea, también no te inventas. ¿Ya vamos a llegar al nivel 6 o todavía no? Es una buena pregunta, señores. ¿Llegaremos al nivel 6? Eso es lo que me pregunto. Esa es la pregunta del millón de dólares. Porque la verdad no soy bueno en este juego. Es más... ¡Ay, you... ¡Garbage! ¿Cuánto llevamos? 28 minutos. ¡Uf! Demasiado fuerte. Ok. Ok. ¡Oh, my God! Créanme que esto es más complicado de lo que se ve. El problema es de que para, para, para manejar la bicicleta... Ahorita no voy presionando nada. Estoy presionando los frenos porque... Creo que caí muy fuerte. ¡Oh, no! ¡Ah, claro! El problema es de que el juego es inteligente porque sabe cuando caes bien y cuando caes mal. ¿Vieron? Entonces, tampoco es de que sea una, una, una tontería el juego. Pero tocas algo y, y, y quedas descalificado. O sea, te, te cuenta como si fuera el peor de tu vida. Ah, ya me he quedado atorado ahí. ¿Qué pasó? ¡Nan, an, 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 an! ¡Look, look, look! ¡Of course! Ok. Señores, hemos casi llegado al final de este, de esta transmisión. No en vivo. Pero, eh, obviamente estamos disponibles en varias plataformas. ¡Wow! Voy a tratar de darle recio a ver qué va a ver. Ok, vamos a hacer algo. ¿Qué horas son? Bueno, son 31 minutos. Señores, llegamos ya al final de este juego. Este juego es muy difícil. Me duelen las manos prácticamente. Mis manos me duelen de estar apoyando tanto el control. Me duele muchísimo. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por suscribirte al canal. Si estás viendo esto en Mixer, en Twitch, en Facebook, en Periscope y en otra plataforma de video, por favor, dale click en el enlace que dejo para que te vayas a YouTube, te suscribas, dejes tu comentario, dale un like y dale click a la campanita de notificaciones. De esa manera me vas a ayudar a crecer en la en la plataforma de YouTube. Y no solamente hago partidas de videojuegos que no valen para nada, sino que también hago videos de tecnología, unboxing, reviews y bueno, de todo lo demás. Así que ya lo sabes. Nos vemos en el siguiente video o en la siguiente partida. Y mi nombre es Berlín González. Hasta luego. Bye bye. Tendencias Tech con Berlín González.